Senadora Gloria Rodríguez visita la ciudad de Paisandú para inaugurar varios clubes, varios baluartes del Partido Nacional. En este caso estamos en el baluarte, en la agrupación 1865 China María. Y tenemos una referencia histórica de una mujer que luchó. También hay referencias históricas dentro del Partido Nacional de mujeres que han luchado, en particular de Cerro Largo, cuando el proceso revolucionario de París o Sarabia. ¿Hay un vínculo estrecho, Rodríguez? Porque hablamos de la defensa de Paisandú, hablamos de la gesta revolucionaria de París o Sarabia, de las mujeres en la lucha. Sí, 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 por supuesto que sí. Las mujeres hemos sido protagonistas en la lucha por la independencia. y de la formación de esta nación. Por supuesto que sí. Y para nosotros hoy es un honor poder estar acá en la inauguración de este baluarte China María. Y sí, las mujeres, las lanceras de Aparicio Sarabia, no nos podemos olvidar, ¿verdad? Esas mujeres que salieron a luchar en defensa de su patria, de sus valores, que salieron a luchar también por tener la participación. Porque no nos podemos olvidar que las mujeres buscaban también tener una participación más activa en los roles a nivel de la patria. Senadora, el tema del racismo, ¿cómo se define en Uruguay? ¿Y qué acciones entiende usted que aún deben realizarse? Porque, más allá de que cada vez que le preguntamos a un uruguayo si es racista, nos dicen que no, ¿pero el racismo sigue siendo algo latente para usted en este país? El racismo tiene que ser algo latente para todos los uruguayos. Porque si miramos para el costado, realmente no vamos a lograr erradicar el racismo y la discriminación. Vivimos en un país que discrimina. Vivimos en un país que discrimina. Discrimina étnica y racialmente. Discrimina por opción sexual, por género. Discrimina por discapacidad. Discrimina por opción sexual, por género. Porque digo estamos, porque lo vemos a diario, que se discrimina al migrante. Y obviamente hay un racismo solapado, un racismo institucionalizado. Como bien lo dice usted, que se dice, no, yo no discrimino. ¿Sabe que cuando alguien a mí me dice, yo no discrimino? Yo sé que es la persona que realmente discrimina. Y cuando alguien me dice, para mí son todos iguales, realmente esa persona discrimina. Porque no somos todos iguales. Felizmente somos todos diferentes. Lo que nos cuesta es aceptar al diferente. Incluir al diferente. Y para eso estamos trabajando. Estamos trabajando para que se incluya. No trabajar para, sino trabajar con. Incluir que esa persona tenga voz. Que esa persona participe en las decisiones. Porque podemos tener muchísimas leyes. Pero sí, las leyes terminan siendo letra muerta. ¿El por qué? Porque yo puedo tener la mejor voluntad de salir, de incluirme, de mejorar. Pero a mí si no se me da la oportunidad, no lo voy a lograr. Entonces, estamos trabajando. Estamos trabajando muchísimo para la inclusión. Estamos trabajando por la educación. Ver la oportunidad para que aquellas personas, aquellos sectores menos favorecidos, aquellos sectores que se llaman minorías, y yo siempre digo que las minorías sumadas somos mayoría, y ahí incluyo no solamente el tema racial, sino el tema de discapacidad, el tema género, el tema opción sexual, para que realmente tengan las oportunidades y no sean solo meros enunciados. Usted habla de la educación. ¿Entiende que los textos educativos en primaria y en secundaria deben modificarse? Hay temas. Yo no digo una modificación total, porque no podemos decir que venimos a refundar nada. Pero hay cosas que realmente debemos de corregirlas, conceptos que debemos de corregirlas en los textos. Debemos de incluir mayor información. Ahora que estamos hablando del racismo, debemos de incluir la verdadera historia del afrodescendiente o del negro. Tenemos que sacar de los textos como Ancina el cebador de mate. Ancina tiene un grado militar, es comandante en jefe de las milicias negras. Eso no está aún incluido en los textos. Debemos de hablar de los aportes de los negros a la conformación de este país, de esta nación. En el sentido de los aportes de los afrodescendientes, en toda América Latina se estableció el diseño 2015-2024 de parte de la ONU para poner y hacer visible ese tema. Y en base a esa declaración de la ONU, muchas organizaciones han recibido recursos. Usted, que está vinculada y está en contacto con estos grupos, ¿entienden que el uso de esos recursos fue el adecuado, recursos económicos? Yo no quiero generalizar ni poner todos en un mismo paquete, pero sí debemos de rever la situación. Sabemos de casos, espero que sean excepcionales, que realmente los recursos no tuvieron el destino final para los que fueron vertidos y que debemos de modificar, debemos de rever. No quiero, no quiero porque... A mí me duele, me duele muchísimo hablar sobre este tema, pero sí tenemos casos de que los recursos no fueron administrados como corresponden y realmente este diseño, marcado por la ONU, debemos de trabajarlo con una mirada de promoción. Los derechos adquiridos ya los tenemos. Lo que tenemos que hacer ahora es promover y trabajar basado en nuestras fortalezas y no en las vulnerabilidades. Sabemos que somos un colectivo empobrecido, sabemos toda la situación que vive el afro. Hoy por hoy tenemos que mirar más allá, apostar a la educación. Es fundamental la educación para el colectivo afro, que generalmente no termina el ciclo secundario y es muy bajo el nivel de quienes llegan a los estudios terciarios. Entonces, tenemos muchísimas cosas para trabajar y para avanzar. Senadora Gloria Rodríguez, le agradecemos los minutos para esta entrevista. Gracias a ustedes y estoy totalmente a la orden.